¿Deseas bloquear o desbloquear tu tarjeta de crédito o débito Atlántida? ¡Es muy fácil! Puedes hacerlo tú mismo. Solo sigue estos pasos. Desde tu computadora, ingresa a www.bancatlán.hn. En Atlántida Online, haz clic en Banca de Personas. Ingresa con tu usuario y contraseña y luego ingresa el código token. Visualizarás en la esquina superior derecha de tu pantalla el botón Menú. Haz clic y selecciona Gestión de tarjetas. Luego, selecciona Bloqueo o Desbloqueo de tarjeta. Deberás elegir la tarjeta que deseas bloquear o desbloquear y seleccionar el motivo. Por último, ingresa tu token y haz clic en Enviar. ¡Y listo! Así de fácil, has bloqueado o desbloqueado tu tarjeta de débito o crédito Atlántida para que sigas disfrutando de sus beneficios. Digital, donde estés. Banco Atlántida. Imagina. Cree. Triunfa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!